Debido a los cierres también por aislamientos preventivos obligatorios, muchas plataformas se vieron saturadas y otras de ellas fortalecidas en cuanto al entretenimiento que ofrecían. Una de ellas es la plataforma que se realizó en el Parque Explora, en donde se podría visitar este lugar, pero de manera virtual. Las condiciones sociales marcadas por el COVID-19 generaron en la sociedad nuevas formas de hacer las cosas. Y es que una realidad marcada por la necesidad de la virtualidad, migró muchas actividades a las plataformas. Y en ello, el Museo Parque Explora realizó un trabajo que fue tan exitoso que se volvió una plataforma permanente, que además permite llevar la interacción del museo a las formas digitales y trascender el trabajo de este a nivel mundial. Lo que ha pasado con el Parque Explora en casa es que ha logrado desdibujar barreras geográficas que, digamos, antes estaban marcadas por la presencia física del museo. Gracias a la digitalización de muchas experiencias del parque y la generación de otros contenidos adicionales por parte de nuestro grupo de expertos, pues ha permitido generar conversaciones mucho más amplias, no solo con personas de Medellín, sino también de toda Colombia, incluso de América Latina. Y es que esta plataforma no solo lleva el material del museo a la virtualidad, sino que ofrece todo un espacio interactivo que, por medio de las tecnologías, permite una aproximación a la ciencia. Han estimulado muchísimo la curiosidad intelectual, el aprendizaje a través de experiencias memorables, de actividades que pueden hacer ellos mismos en casa, de lecturas, de profundización acerca de muchos temas. Entonces, realmente ha sido muy positiva la recepción por parte de los públicos y eso para Explora pues es motivo de mucha satisfacción. Ahora, a esa experiencia presencial se va a seguir sumando nuestra plataforma de Parque Explora en casa, con más contenidos, con más formatos que van a enriquecer esa experiencia y esa aproximación a la ciencia y a la curiosidad, no solo desde lo físico, sino también desde las experiencias digitales, videos, artículos interactivos, infografías, muchos datos, todo eso y mucho más van a poder encontrarlo en la plataforma. Pero, ¿qué pueden encontrar las personas en la plataforma digital e interactiva Explora en Casa y cómo la ciencia es llevada a la virtualidad? Esta es la plataforma Explora en Casa, lo que abrimos cuando cerramos, ese es nuestro eslogan. Esta es una de las caras de la plataforma porque también estamos en redes sociales, también se puede acceder desde celulares, es gratuita, no hay que ser un experto en ciencia y la plataforma tiene las siguientes secciones, tiene una parte donde hay experimentos, no hay que saber de ciencia, podemos ver de todos los temas posibles, desde avioncitos de papel hasta experimentos químicos con jabón, etcétera, están las instrucciones, se pueden descargar, se pueden hacer en casa y es importante decir que también hemos hecho contenidos con públicos que han tomado algunos de los cursos que Explora da de divulgación de la ciencia, esa sección se llama Entre Todos y es muy especial, es muy bonita porque realmente es una divulgación que hacemos de manera conjunta. Exposiciones, cursos, experimentos y hasta material didáctico para profesores se puede encontrar en Explora en Casa que está disponible en www.encasa.parquesplora.org ¡Gracias!